Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. Si ustedes creen que yo me había perdido, no, aquí sigo. Es más, les he puesto videitos. Así que no se hagan que estaban informados en estos últimos tiempos, pero acá vengo con el chisme sumo del momento. Pasaron cosas, así que las vamos a comentar, ¿por qué no? Este domingo va a ser el Miss Universo. Ya se estuvieron presentando las chicas en la preliminar. ¿Ya tienen su favorita o no? Y sí, pasaron algunas situaciones. Voy a hablar precisamente de Perú, que a la pobre se le rompió el traje típico o se lo rompieron. Bueno, no salió como ella quería. Y a mí me pasó de todo hoy día, que ya les contaré las anécdotas. Sí, ya se las he dicho. Pero lo del traje típico sí, sí les puedo contar, que es que las alas se me rompieron, entonces, bueno, estábamos ahí correteos. La chaquera armó un escándalo con todo lo que hizo. La canción, las indirectas para el Piqué, bueno, la directa para Piqué, para la Clara Chía. La Mitch ya sacó tren, por si acaso. Está chévere en los pasos, ¿ah? Están, no están tan difíciles y van de acuerdo a la canción. Y pues, hay más. Algunas mujeres se sumaron a la causa diciendo que la chaquera habló por todas ellas, para todos los ex. Ahí está la Nachita, que no olvida todavía. Esta parte es buenísima, es buenísima, ya. Dice acá. Reacción de algunas influencers de la canción de Shakira, ¿no? Dice Alan Estrada. Mira si tu día estuvo mal. El día de Piqué estuvo peor. La Yerimua dice. Y la que se pique. Lo de hoy es quemar al puñetón de los ex. Frase icónica de la Shakira que, ¿no? Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ahora facturan. Lo estás haciendo bien, Yerimua. Vas por ese camino. Se muere con esta, ¿ves? Vamos que la Brianda pone. Dite que de grande, por eso estás con una igual que tú. Y la Flavia no se sabe si es para ella. Pero responde justo en el mismo momento, casi. Ya siéntate. Y otras también que se sumaron. Así como las marcas que Shakira nombra en su canción. Porque es tendencia. Entonces hay que sacarle provecho a las tendencias. Aquí esta amiga. Dicen que la Shakira le plagió. Bueno, ella no dice exactamente me plagió. Se inspiró en mí, dice la amiga. Porque la parte que dice tú. Bueno, sí. Suena casi parecido. La verdad, bastante parecido. Cabe recalcar que aquí la amiga, pues, es viral hace como seis meses. Y la canción de Shakira es reciente. Es por eso que ella dice que tal vez escuchó su canción viral en TikTok y se inspiró. Es lo que dice ella. Yo particularmente no escuché la canción de la amiga antes. Pero si ustedes sí, tal vez es verdad. Cerrando cuentas. O sea, el TikTok se puso loco a cerrar cuentas. Y todavía esas cuentas tenían millones y millones de seguidores. No las de mil, esas de mil las miraba con desprecio el TikTok. Decía, ¿para qué te voy? Nos escupía, ¿para qué te voy a cerrar a ti? Decía, no. A mí me interesan los de 30 millones para arriba. Todos pedían, por favor, que le devuelva su cuenta. Amigos, es su fuente de trabajo. ¿Tú te das cuenta que se le cierra la cuenta de TikTok? Están en problemas. Todos, todos nosotros. A mis amigos los sibling también. Y ellos estaban rogando, por favor, que le devuelvan la cuenta. Pero hay una explicación. Según la Fer, dice que tal vez es la actualización de TikTok. No nos han hackeado. No es un hackeo. Es TikTok. Que está teniendo falla. Según yo, porque... Algo... Es una no actualización de TikTok. La Nachita fue más inteligente y dijo, voy a crearme otra cuenta. Y entonces, no, es un backup. Pero también le mandaron un mensajito. Mira, tu cuentita nueva. También se va para el... Pobre... Nooo... Qué desesperación. Soñé con el video que iba a hacer. Como de... Yeah, me voy a cubrir mi cuenta de TikTok. ¿Y adivinen qué? Me la volvieron a quitar. Pero eso fue hace días, por si acaso. Eso ya pasó. Ya les devolvieron las cuentas a los chicos. Ya están haciendo los TikToks. Así que pueden ir a verlos. Me salen que... Ya es la segunda vez que le asaltan y le roban la casa a Mona Yallero. No. ¿Qué es gracia? Es serio. Esa que tengo ahí tirada. Entonces, les digo, todo está tirado. Tenía la maleta porque les digo, acabo de llegar de yo de México. Me la abrieron y me tiraron mis cosas. Obviamente no se llevaron mi laptop porque esa laptop yo le metí rastreador. Ahí se ven, güey, esa modernidad. No hay for one. No, no. Entonces, fíjense, me movieron todo esto. Y el pinche Vanity me lo movieron así. Me volvieron a tirar mis de estos peluches para abajo porque a huevo los perros querían encontrar. Pues sí, dinero. Hablando de Mona, pues le preguntan a Yeri en un en vivo si colaboraría con ella. A mí me era lo que responde. No sé si alguna vez han respondido esa pregunta, pero mi respuesta es sí. El problema no creo que sea yo. O sea, lo he dicho muchas veces. No tengo problemas como la me han preguntado tantas veces por ella. Incluso en una publicación donde las comparan, ella responde. Ambas, dejen de comparar. Como diciendo tú de qué team eres. ¿Colaborarán en algún futuro? La Niki y el Augusto, contentísimos con sus Zeus, ya grabaron un videíto para mostrárnoslo. O sea, ya vamos a conocer la carita del Zeus. Qué emoción de verdad para todos sus fans. Porque sí, sí, queremos saber cómo es el Zeus. Y la Legna, después de toda la polémica de la Brianda, como que la defiende. Dice que los malos son otros, ¿entienden? Ustedes pecadores, Brianda no. No, Bri no es mala onda. Los mala onda son la gente grosera que le puso cosas tan feas. La verdad, hubo gente sin corazón que ponía cosas muy horribles en sus comentarios. La Dove como que se enoja porque le preguntan cuándo el novio. Y le responde a la gente que le está como que insistiendo con ese tema. Que para cuándo el novio, como si ahorita importara tener novio, ¿me entienden? O sea, porque para el día que lo tenga realmente, lo van a estar ahí tirando mierda a él o tirándome mierda a mí. Diciendo que soy la morra más fácil de todo TikTok. O sea, hasta parece que ustedes no ligan. Hasta parece que ustedes no hablan con gente. Hasta parece que ustedes no se desilusionan de cualquier puñetas que viene y los ilusiona lo güey. O sea, tienen que entender eso realmente. Oigan que salió un tuit de la Ellie que dijo algo acerca de la familia Loaiza. Serio, miren, miren. Yo sí me enfadé de estarle cuidando los hijos a cierto macho. Por eso tomé la decisión de separarme de ella. No es tan difícil atar cabos quién es el macho y quién es ella, ¿no? Está como complicado que ellas dos vuelvan a juntarse y a ser las mismas amigas de antes. A todo esto habían dicho que Kimberly se casaba hoy día, viernes. Pero no encuentro absolutamente nada del casamiento ni en su Instagram de ella, ni en el de Juan de Dios, ni en el de nadie, ni en su TikTok, ni nada. No encontré nada. Vamos a esperar. Al amigo Dalis le escribieron que Jerry le manda hate y esto respondió. Jerry. ¿Qué? Nos dijo que te atacáramos porque... Porque no, pero... Ay, ustedes inventan cosas. Y si les dijo eso ella, yo no sé, háganlo lo que sea. Al final de cuentas yo siempre les digo, ustedes son unas reinas. Y ustedes no tienen la necesidad de estar atacando a otra persona. Y por ahí también tuvo un enfrentamiento con el culo, pues, ¿no? Le dice, ¿a poco no te acuerdas que cobrabas 1.200? O sea, por las fotitos. Oh, no, 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 por los saludos, ¿se recuerdan? Sí me acuerdo, bebé. Con tus 1.200 me compré varias cositas. ¿Tú te acuerdas de cuando me rogabas por hacer tus bailecitos en TikTok? Que te hiciera dúo cuando hice la caminata. Andas muy tensa, bebé. Ay, son unos hipócritas. Bebé, bebé. Entonces a la Yeri tampoco le gustó esa situación que le va a dar y se esté ahí enfrentándose con el cuno. Y lo defendió. Y veo que se anda metiendo con el cuno. Se anda metiendo con el cuno. Que es que el cuno le dijo de colaborar y no sé cuánto. A ver, les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo y yo me sé esa historia. Yo me sé esa historia y no fue así. Pero a ver, cuno tiene millones de seguidores. ¿Por qué le rogaría para colaborar a alguien que antes de esta polémica no era nadie? ¿Por? Como que ni alcanza esa historia, ¿no? Pero pues así, así según ella, muy de que le ruegan para colaborar el cuno. A mí el cuno nunca me ha pedido hacer un video jamás, güey. Y los videos, es más, luego estamos con ellos juntos y ustedes ni se enteran. Cuno, rogando colaboraciones jamás. Y él se junta con gente de talla internacional. O sea, lo he visto con un chingo de artistas. Ya a Mero le va a estar rogando a la morra del rancho para colaborar. Primero que nada, morra, ubícate. Número uno. Número dos. ¿Por qué con Cuno? ¿Por qué andar tirando la mierda a Cuno? ¿Por qué? Si la del problema... Se supone que soy yo, ¿no? Y como la Yeri ya estaba en eso, pues le dijo un par de cositas más. Saludales, que no se haga, que ella sabía de la relación. Porque cuando recién me engañaron, lo primero que hiciste, y esto fue real. Y tú lo sabes, porque hasta disculpas pediste. Lo primero que hiciste fue tuitear. Por eso te engañan. Pero según tú... No, yo nunca tuve nada que ver con esa polémica. Yeri, por favor, perdóname. Dile a tus seguidores que ya no me ataquen. Me cerraron mi TikTok, por favor. Porque hasta para chillar, chillas bien culero. Ay, Yeri, es que me cerraron mi TikTok. Perdón por haberme burlado de que te engañaron. Te juro que yo no tengo nada que ver. El güey ni siquiera es mi tipo. Anda, que de nuevo le dijo de que cómo así se pone en la misma ropa que ella. ¿Qué le pasa? Estás, güey, y obsesionada para ponértela, güey. Y qué pinche loco está el otro, güey, de ponerle la ropa de la ex, güey. Ay, ¿qué? O sea, enfermedad mental, güey. El Rod Contreras por andar de a mi hija y ella también le cayó. Ay, no. Pobre Rod. Yo aquí te defiendo, espérate. De mal en peor. De mal en peor. Y el Rod. Y ni hablemos del Rod, güey. Que ahí tiene que estar haciendo TikToks hablando mierdas de mí. Tirándome indirectas. Pero desactiva los comentarios. Porque es otro. Que le faltan huevos. Le faltan huevos. ¿Por qué no activas los comentarios? ¿Por qué no activas los comentarios? ¿A quién le tienes miedo, papi? ¿O qué? Todas las niñas chiquitas que te siguen, ¿no te pueden defender? Pues no, mijo. Yo sí tengo seguidoras reactivas. Tú tienes millones de seguidores, pero yo tengo más vistas que tú en TikTok. Tienes puro seguidor fantasma, güey. El Kinder ya se aburrió de ti. Número uno. Número dos. Güey, ¿qué andas mamando? El pedo ni es tuyo. O sea, al chile. ¿O qué? ¿Quieres que el otro te la meta? Pues por ahí no es, güey. O sea, ay, no, no, no. Pura gente ridícula. Puro circo, güey. Y la otra dice, ay. Y el Rod diciendo que ya no se quería meter más en polémicas. Imagínense. Se lo he dicho a mis amigos. Que se quieren meter en una polémica. Y yo digo, no, ya. Basta. Déjense de cosas. Siento que una casa... Siento que una persona así, en que están muchas polémicas. Y yo no me meto. O sea, me meten porque yo ni en cuenta, yo no tiro indirectas. Lo que hice fue campaña. Fue campaña y ya. Lo tomaron al mal. Está bien, es mi trabajo y ya. Bueno, Rod, te voy a decir una cosa. No te vas a poner mal, pero la Carol también, por otro lado, tu ex mejor amiga dice que ya. Ya te sacó de su vida. Lo siento, de verdad. Preguntan a Keralt si extraña a Rod Contreras. No, amigos, ya. No extraño a Rod. No me importa a él. O sea, ya fue, ya pasó, ya. No está en mi vida. No me interesa. Ya déjenme preguntar eso. Esa es la pregunta a la que me refiero. Que hacen y hacen y hacen. No lo extraño. Ni un poquito. Ni un poquito, o sea, de verdad. Ni un poquito. Sorry, pero me llegaron las hormonas de embarazo. Pero no real, o sea. Nada que ver. Y ya ven. Yo les dije que esto es un claro ejemplo. Que no hay amigos verdaderos en las redes. Que no tienen un vínculo de verdad. Cercano. Porque si no, ella sí le hubiera dolido demasiado. Y le tendría un cariño o algo. Pero ella habla como que. No me interesa el Rod Contreras más. Yo les dije, les dije. Eso de mejores amigos solamente es para las pantallitas. Y la cosa no termina ahí. Porque como la Yeri se metió con la Odalis. El Brian dijo. Yo me meto con el Aaron. Uno con uno. Y créeme que el pobre chavo ese que está ahorita contigo. Que te da. Que le hace la faramalla. Y que se mete hasta con mujeres. Con la finalidad de verse bien. Carnal, te ves súper mal. Créeme. Te ves. Finges ser una persona que no eres. Y tú lo sabes. O sea. Finges ser un caballero. Finges ser una persona súper linda. Güey. No seas hipócrita. Mejor sé cómo eres. Así como yo soy. Así soy. Así soy como me ven en redes. A lo mejor les caigo mal. A lo mejor no les gusta mi humor amargado. Y la chingada. Pero yo soy así, carnal. Tú no. Tú estás fingiendo. Tú sabes que esa persona que finges en redes. No lo eres. Entonces. La neta. No te deseo el mal. Pero créeme. Que lo que estás haciendo ahorita. Se te va a regresar el triple. Y lo que yo estoy pasando. A lo mejor tú lo vas a pasar multiplicado por 10. Así que neta. Mejor no le aceptes regalos. Neta. Mejor. Cómprate tú tus cositas. Mejor trabaja tú por ti. Haz tus cosas. Saca provecho. Si tienes que sacar. Porque al parecer es lo que estás haciendo. Y la pelea continuará. En otro video. Me imagino. Porque ellos van a seguir hablando. No nos van a dejar de dar contenido. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video. Dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Anda por TikTok. Yo estoy ahí. Colocando cosillas. Ya saben. Además. Gracias por comentar los videos. Y está pendiente. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme. Por donde quieran. Sácame la vuelta. Pero no me dejen. Gracias chicos. Feliz 2023. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.